Saludos estudiantes. Cuánto me alegra que ya algunos hayan participado del foro de presentación. Esto nos ayuda a conocernos y que se conozcan ustedes entre sí. Los animo a participar igualmente en el foro de ensayo en la unidad 1. Les subí la lectura que deben trabajar en ese foro cuyo valor es de 25 puntos. La participación de ambos foros y el ejercicio inicial del comienzo aquí al marcar acepto en el documento, les evita la baja administrativa. En cursos en línea, se nos exige evidenciar al menos una actividad académica para que no les den de baja. Por favor, mucho les agradezco. Verifiquen también sus pagos en recaudaciones para que no cancelen su matrícula. Debe completar todo ese proceso. Próximamente se adjudicarán las bajas administrativas. Complete su proceso y evite una cancelación del curso y de su matrícula. Siga con la unidad 1 y coteje el plan de tareas que les envié por el correo de la clase. Se los subí en la sección de anuncios para garantizar que lo tengan. Todo está abierto y disponible para ustedes. Siga el orden establecido en el contenido y en las unidades del curso. Gracias a todos. Suerte, su profesora, doctora Cruz.